Hola, buenos días. Vecino ante todo, tu nombre, por favor. Erika. Bien. Erika del Río. Bueno, Erika, ¿a dónde estamos en este momento? En Cuadra Nacional, en la parte del asentamiento. Bueno, comentanos cómo viviste la tormenta. ¿Qué te ha pasado a vos, a tus vecinos? A mí por lo menos hasta ahora nada, pero así a mi hermana, bueno, se le volaron la parte del cierre. Y bueno, y a mi vecina, bueno, pero ha hecho mucho daño igual por acá. Bien. ¿En este momento estás necesitando algo? No soy mi hermana, pero yo hasta ahora no. Bueno.